Motocircuito.net es el centro de aprendizaje para motoristas que más se adapta a ti. Situado junto al centro de exámenes de la DGT en Móstoles, el exclusivo circuito privado de prácticas Motocircuito.net prepara a los nuevos motoristas y ayuda a los que ya lo son en la mejora de habilidades para la conducción diaria. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero. Sí, yo, bueno, creemos que hemos hecho hoy un muy buen partido. Un muy buen partido en un campo muy complicado, de uno de los grandes de la categoría, donde todavía nadie había conseguido llevarse los tres puntos, donde de verdad creo que pocos equipos van a conseguir llevarse los tres puntos. Y ha salido todo bastante bien, la verdad que sí. A nivel creo que el equipo ha estado muy compacto, prácticamente no ha concedido nada al rival, y eso habla de ese cúmulo de pequeños detalles que hace que un equipo sea bueno. A nivel ofensivo también hemos sido capaces de generar peligro, sobre todo mucho más, lógicamente, a raíz de marcar el primer gol, cuando ya el rival está obligado a asumir unos riesgos que a lo mejor al principio no tiene por qué. Y bueno, yo creo que ha sido una victoria muy merecida ante un muy buen rival. Y por fin, dos seguidas, ¿no? Que hacía falta, era lo que se hablaba mucho en la previa y durante estas semanas, dos seguidas que dan moral para, por lo menos hasta diciembre, ¿no? Nos dan moral, por lo menos hasta el martes, hasta el martes nos dan moral, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy, un poquito, por contaros un secretillo, ¿no? La charla nuestra de hoy, antes del partido, la hemos finalizado un poco diciendo, poniéndoles una pregunta, un interrogante en grande, ¿no? Diciendo, hoy, qué tipo de equipo queremos ser. Hoy es de esos días en los que vienes de una victoria, vienes a un campo grande, puedes salir a ver qué pasa, a ver si hay fortuna y la moneda cae del lado que tú quieres, o puedes salir a por el partido, puedes salir con tus armas, que las nuestras, obviamente, son distintas a las de la unión, a por el partido, a ser ambiciosos, a querer ganar, y a que el reto, el reto era importante, pero por ello, cuanto más importante, pues tiene más mérito, ¿no? Y los chicos hoy han demostrado que querían venir por el partido, y lo han hecho muy bien, y ya os digo, hasta el martes vamos a estar súper contentos, y ya el martes, que será nuestro día de descanso, para el miércoles volver a afrontar una nueva semana, saber que esto, el topicazo del partido a partido, domingo a domingo, pero cuando son topicazos, porque es que son tan reales como la vida misma, ¿no? Y no queda otra más que seguir ya arrimando, disfrutarlo hoy y mañana, y el mundo que viene tenemos otro rival que nos querrá complicar la vida todavía más que la unión, ¿no? La última, por mi parte, dedicatoria final a esa afición que se ha desplazado aquí, a el Mántico, y a este otro partido a mi mano, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Y no era fácil, ¿eh? Porque estaban en mucha minoría numérica con respecto a los aficionados de la unión deportiva, ¿no? Pero muy bien, como deportista siempre es un placer, ¿no? Que cuando se desplazan a verte, que lógicamente haces un esfuerzo, de mayor o menor distancia, mayor o menor dinerito, que cuesta la entrada, ahora mismo la situación no está fácil para nadie, haces un esfuerzo, vienes con tu equipo, lo ves competir, lo ves que da la cara y encima consigues ganar, pues imagino que el viaje de vuelta en el autobús de las aficionados del Lega, pues será, pues será, pues fíjate, ya os veo la cara a vosotros y que lo estáis imaginando, será que será mucho mejor que la ira, ¿no? Álvaro. Mister, ¿qué sensación, qué imagen se lleva de la Unión Deportiva Salamán? Pues mira, yo te voy a ser igual de sincero y creo que lo he dicho antes, creo que aquí muy pocos equipos conseguirán los tres puntos. Es un poco echar flores a los míos, pero también a la unión, ¿no? Yo creo que tiene, de futbolista yo he visitado este campo más veces en divisiones superiores y lógicamente todos entendemos que la unión ahora mismo no pasa por su mejor momento a nivel de club y institución, ¿no? Lo cual no quita para que en el grupo 1 de la segunda división B sea uno de los equipos punteros, ¿no? Además con la, entre comillas, tranquilidad después de la angustia tan grande que ha habido hasta hace mes y medio, me parece, de que por lo menos la temporada está salvada, pues eso, los futbolistas saben que sus salarios los pueden cobrar, por lo menos se ha asegurado eso, y yo creo que este equipo va a estar arriba seguro. Ese equipo que va a estar en playoff, va a estar en playoff, lógicamente queda mucho, y al final es un poco una ruleta, ¿no? Te lo juegas todo hasta el final. Yo, es de los candidatos de verdad, a ser de los grandes de la categoría. Paula, es un partido de delanteros. El tuyo, Diony, ha estado muy acertado al ganar el gol, el suyo, Igor, no ha estado tan acertado. Por ejemplo, ¿qué le has dicho a Corona o a Víctor con respecto a un ex-pupilo tuyo como Igor? Bueno, pues un poquito, hombre, a los que has tenido, no puedes ser amigo de entrenador, jugador, no puedes ser amigo, no puedes ser cómplice, ¿no? Pero sí que le guardas mucho cariño a mucha gente, ¿no? Además Igor se la merece. Y yo, por lo que más o menos me informo, siempre estaba un poquito en Salamanca, que sí, que no, una situación que a lo mejor no las tiene todas consigo, ¿no? Yo aquí puedo decir que es un magnífico delantero, que hoy sí que es verdad que lo hemos sabido parar muy bien. El trabajo de los dos centrales nuestro ha sido magnífico, ante uno de los mejores delanteros de la categoría, y ya veréis cómo va a acabar entre los cinco goleadores. Y en ese sentido, pues es para premiarlo, ¿no? Porque no hemos concedido nada. Entonces, cuando un equipo no concede nada, cuando se muestra así de sobrio, luego como tienes recursos, no eres ni el Marsa ni el Madrid, pero tienes recursos, ¿no? Para hacer daño a los rivales y hoy nosotros los hemos utilizado. Muchas gracias. Y practica incluso el mismo día de tu examen. Apuesta por motocircuito.net. Nuestro altísimo índice de aprobados nos avala.